Que este año que ya se fue, les deje muchísimas gratificaciones y por supuesto que el año nuevo que ya llega, le traiga todas las bendiciones de Jehová Dios, paz, amor, prosperidad, a usted, a su familia y a toda Honduras. ¡Feliz año nuevo les desea! Celeste Andino de Honduras Nación y Mundo.